Hace aproximadamente un mes, Cecilia, los utíes de Yemen secuestraron un barco en pleno territorio del Mar Rojo, en las aguas del Mar Rojo. Esto es algo que sucede habitualmente. Lo insólito es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Que ese barco, el barco comercial Galaxy Leader, que fue incautado por los utíes de Yemen, respaldado, según dicen por Irán, se ha convertido en una atracción turística para los yemeníes que acuden en masa para recorrerlo frente a las costas del puerto de Al-Salif, en el Mar Rojo, está controlado por los utíes. Allí es donde el barco está anclado. Ahí lo podemos observar. Los utíes dan la bienvenida a los visitantes a bordo del barco al que llegan en pequeños barcos pesqueros. Ahí podemos ver cómo es el proceso, cómo es toda esta movida turística a partir del secuestro de este barco. Los visitantes solo pueden recorrer la cubierta del barco, donde caminan sobre grandes banderas estadounidenses e israelíes que están extendidas en el suelo de la cubierta y se toman selfies en ese lugar. Ahí lo podemos ver. También se reproducen canciones utíes en los altavoces que están montados en la torre del barco. Ahí estamos viendo un barco secuestrado por los utíes, yemeníes, en el Mar Rojo, está ahí cerca de la orilla del mar, y ahora es una atracción turística, insólito. Ahí vemos lo que les decía de las banderas.